No entiendo nada Si mi pasado me pensé y a dónde voy Este amuleto será una forma O será una nueva yo por esta botana Hay que mantener las llamas de la esperanza Y quitar esta balanza Aquí en la perna descansa De poco loco pongo la lanza Que no hay tiempo de planificar Llegó el momento de actuar En la perna descansa vamos a luchar Nada va a curar Y quitar la vida y va a jugar Y no en tu casa por ver si se nota Es que yo te dejo suave y tú me iré y te alucar Onde elifania no se apruebo que le vi Yo se paro yo la gana que desce del bec Y que en la perna desce del bec Y que en la perna do ag classical processes Y que en la perna me removiste a吸 Y que en la perna desce del bec fusión grab ¡Suscríbete al canal!